A ver, ¿cómo están las cosas en este certamen de Muay Thai Internacional que se disputa mañana en el Estadio Nacional? Dios del Cabello se va a enfrentar a Oscar Rosas, porque es el de Bazán, es hincha de Dios del Cabello. Francesco Batistini se va a enfrentar a Bruno Mestanza. Anderson Vilca, Joseph Chávez por el Turo Nacional. Martín Macías, Mancía, va a chocar con Marcelo Corazao. ¿Qué? Corazao. No, pero dilo, tú sabes portugués, dilo bonito, dilo bonito, ¿verdad? No, hay que saberlo. Dilo, dilo, dilo. Ya, como si Luciana Macetti te hubiera dicho, Carola, dilo en portugués. Ah, ya. Marcelo Corazao. ¡Bien! Si Luciana me ha dicho. Oye, Luciana es mi amigo, no le ha sido. No, no es variedad. Entonces, bajo ese punto de vista tengo un montón de amigas. Dana Sigelmón. Tú lo has dicho. A Tenicel Valdivia. Ajá. Creo que me eché tierra solo. No, no sé, tú lo has dicho. Cada quien es esclavo de sus palabras. Ajá. A ver, Gabriel Macetti se enfrenta a Sebastián Martín. Trabajaré de sola a sola, entonces. Gabán y Macetti antes Israel Rolldown. Por el sudamericano en la categoría de 5 kilos, porque su hermano Gabriel Macetti se va a enfrentar a Sebastián Martín, una de 72. ¡Gracias! ¡Gracias!